hola a todos como están pues ya estamos aquí listos para comenzar el día ya nos bañamos y nos cambiamos de ropa ya estamos listos para salir a conocer la ciudad pero antes vamos a enseñar nuestro airbnb que nos tocó aquí en la ciudad de cien rip en camboya estamos ya en el cuarto vamos a empezar desde afuera así que vamos ya ni ven ven mirá ok pues este es nuestra casa de airbnb y inventamos una casa porque como somos varias personas se nos hizo mucho más cómodo y la verdad a nosotros nos gusta mucho agarrar Airbnb porque pues se nos hace súper padre vivir como vive la gente en realidad, o sea más que un hotel pues un hotel es turístico pues y casi Airbnb pues tú estás viviendo en la casa de alguien que obviamente está amueblada a como viven aquí. y por empezar, esa casa se nos hizo muy bonita y por fuera como pueden ver, o sea hay un patio así grandecito con plantas. Venita, venita, venita. Ven, ven mamá. No, eso no. Pues ya como les dijimos pues ya esta es la, les enseñamos pues lo que es la entrada del lugar, se nos hizo muy bonito y pues aparte el clima está súper, súper caliente y creo que sí me hace buena, buena idea tener muchas plantas para que refresque un poquito la casa. Ahora les voy a enseñar cómo está adentro, como pueden irse acompañando. Pues aquí tienen la sala, la sala pues también. Cierra la puerta ahí, Celis, cierra la puerta. Cierra la puerta ahí, Celis. Cierra la puerta ahí, Celis. Cierra la puerta. Ok, pues como pueden ver pues aquí está la sala. Pues la sala está pues cómoda, está grande, aquí tenemos la televisión y como les digo, tienen adornos, o sea, de ellos pues, o sea, que se siente que obviamente. Como si vivieras aquí. Si vivieras, exacto, o sea, es una casa súper amoblada a su gusto de ellos. Ok, pues bueno, esa fue la sala y acá está el comedor, la cocina. Como les digo, los detalles. Los elefantes, los que están muy padres. Entonces, pues bueno, es de la sala, la cocina. Tiene el comedor. Y aparte lo que más padre es que tú tienes tantas comodidades aquí, porque aparte tienes su espacio, no hay como un hotel, que estás encerrado en un cuarto y ya, eso es todo. Pagas por un espacio grande, pero pues tienes tus beneficios. O sea, toda la casa la tienes para ti, o sea, y es algo padre. Pues bueno, aquí hay un baño, súper completo. Pegadera. Muy bien. Pues se dice. El, pues no. El retrete. Y ya, pues lo necesitan, ¿no? En esta casa hay tres cuartos. El cuarto principal, el otro cuarto, que voy a estar igual, casi en ese tamaño, y el cuarto de arriba. En este cuarto se están quedando los pelos. En el de arriba se está quedando un puñado, la hermana de Dani. Y este es nuestro cuarto, que nos tocó en nuestra cuarta. ¿Ves que se le frío? Sí, sí, sí. Es nuestro cuarto y ahorita es un poco desorganizado. Se nos olvidó grabar antes y ya, pues ya nos bañamos, la maleta, todo y todas las cosas que se han quedado en tu propia casa. Nada más que en diferente país. Que es, ajá, esto es lo que nos encanta, la verdad. Este es el cuarto, la cama, tenemos un sofá. Pues aquí está la manos. Aquí está el baño. Y que yo pensé que el baño iba a estar junto con la regadera, pero no. Este es el puro baño. Y la regadera la tenemos de este lado. Pues esta es la regadera. También como ya la usamos, ya están nuestras cosas personales ahí. Pues básicamente este es nuestro cuarto. Este es nuestro Airbnb aquí en Camboya. Bueno, pues aquí está el cuarto de los primos. Como pueden ver también ya tienen un poquito de desmadre. Ya también las establecieron. Tienen sus cosas regadas por donde sea. Y pues es lo mismo. El cuarto, el baño, este, patio. Y en el cuarto de arriba pues está Omar. Así que vamos a ir a ver ahorita. Itali, toca, toca, Itali, toca. Toca. Uy. Pues aquí está el cuarto de Omar. Omar. Y pues sus cosas. Y lo mismo. Aquí está la pequeña vista que hay de aquí del cuarto de Omar. La vista de aquí del 100 bit. Y por último, la vista desde el último piso de la casa. Y para allá vamos. Música. 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 Gracias por ver el video.